¿Sabe usted si está pisando correctamente? Ojo al piojo Depende como piso, de eso voy a sufrir Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad Buenos días mis queridos quinéticos y quinéticas aquí en Salud TV donde el movimiento es salud y la salud es vida Estamos acá con Jerry y hoy vamos a hablar sobre la alineación dinámica Ya vimos lo que es la alineación estática Cómo yo me alineo en forma estática y trato de tomar conciencia En qué posición está en la parte de mi cuerpo Puedo utilizar los tres métodos que enseñamos Ya sea una aplicación, una grilla o una plomada Y hoy vamos a empezar a hablar Cuando damos un paso, cuando damos un paso Automáticamente perdemos la alineación La alineación recuerden que es problema postural Un problema postural es un esquema corporal Que ya está incorporado a mí mismo y depende de muchas cosas O sea es como yo me veo a mí mismo internamente y así lo muestro Entonces uno tiene que empezar a corregir el esquema corporal Pero vamos a enseñar algunos trucos Vamos a ver la importancia del calcaño Cómo pongo el pie en el piso es de lo que voy a sufrir Tenemos dos variables Por un lado tenemos la cabeza y el tórax Que tienden a desalinearnos Y tenemos el pie como pisa Entonces tenemos que tener en consideración todas esas características Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Síganos en el Facebook Síganos en Instagram Síganos en Twitter Y apriete la campanita El tango El tango es un baile caminado Y durante muchos años Yo me dediqué a estudiar Cómo pisan los bailarines de tango Y a preguntarle a todos los profesores que he conocido Cómo es el caminar del tango Y vamos a dar consejos muy útiles y muy prácticos Algunos los vamos a hacer acá adentro Y otros los vamos a dar en exteriores Es muy importante cómo pongo el talón en el piso Eso es básico Cómo pongo el talón Si el talón está desviado Toda la cadena cinética va a estar desviada Y yo eso lo he practicado muchísimo Poner el talón correctamente Porque mi talón tiene la tendencia a caerse hacia un lado Por lo tanto eso puede darme torceduras recurrentes de tobillo Miren cuán importante es Son esas personas que se tuercen el tobillo cada dos por tres A mí me pasaba cuando era adolescente Yo siempre me torcía el tobillo Bueno, precisamente porque el talón ya está desviado Y hay que empezar a corregirlo temprano El pie tiene tres puntos de apoyo Uno es el talón En el quinto Y en el primer metatarsiano Y le pedimos Permiso Jerry Talón Quinto metatarsiano Cabeza del primer metatarsiano Y aproximadamente varían los porcentajes En los que está distribuido Prácticamente sería 50-60% en el talón Y el resto por ciento adelante Cuando las mujeres usan tacos altos ¿Qué ocurre? El peso se va hacia adelante Entonces en el talón Y él forma un triángulo Y tenemos otro triángulo Con el otro pie Y junto a los dos pies Forman un trapecio Esa sería la correcta alineación de los pies Y acá voy a poner unos gráficos Para que ustedes lo vayan viendo Entonces ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tenemos tres arcos Un arco interno Que es el más grande Un arco externo Y un arco anterior Qué flexible que sos Jerry Entonces tenemos tres arcos Dijimos Un arco interno Que es el más grande Externo Y anterior Si uno de esos arcos está vencido Vamos a tener algún problema Como por ejemplo En el caso del pie plano Pero puede ser porque el calcaño está caído Entonces tiene la tendencia Del astragalo Moverse sobre los tejidos Y aplastar el pie plano Para algunos de nacimiento Y otros lo adquieren Durante los años Entonces esa es la alineación del pie Esa es la alineación de la pisada Por eso en el tango No se dice O por lo menos Qué bien que baila Se dice qué bien que pisa Entonces esa base Que acabamos de mencionar Va a ser la estructura Que está en el piso De ahí para arriba Seguimos con la alineación Y otra cosa que tiende a Sacarnos de alineación Es la cabeza Por un lado abajo El talón Y por el otro lado arriba La cabeza Por eso es muy importante Empezar a trabajar Los músculos para vertebrales Es muy importante también Que baje la guía de vida La guía de vida A mí me llevo Un montón de trabajo A armarla Y es gratis La puede bajar Y es totalmente gratuita ¿Qué hay en la guía de vida? Hay un montón de videos Ordenados progresivamente Una guía básica De ejercicios rotatorios Podés mirarnos desde acá Fenómeno Entonces cuando yo piso Si yo piso hacia afuera El pie se va hacia afuera El calcaño hacia afuera Desvía Calcaño hacia adentro Calcaño hacia afuera Calcaño hacia adentro Calcaño en el medio Calcaño en el medio En uno de los enlaces Yo muestro como Con un cubo Un cubo de yoga El pie cuando pisa Si el calcaño pisa derecho Mi pie va a andar derecho Si el calcaño pisa derecho Mi pie va a andar derecho Y para lo cual Les voy a recomendar Que revisen mis videos de pie Y acá les dejo el enlace Como yo dije Tenemos tres arcos En mi caso Yo tengo el arco anterior vencido Este arco Está vencido Y por lo tanto Tiene acá Tiene tendencia A formar como un arco Y yo me voy hacia un lado Y hacia el otro Entonces me hace perder estabilidad Para eso a veces Utilizo Un elemento Que acá lo muestro Que después voy a dejar Los artículos Donde lo pueden conseguir Abajo en los enlaces Y también yo utilizo A veces lo uso Y a veces no Debería usarlo más seguido Una cuña Una pequeña cuña Que yo pongo en el zapato ¿Por qué? Porque ya que mi pie Tiene tendencia Y si hacia el costado Va a desviar Causar problemas en mi radilla Causar problemas en mi columna En mi cadera En mi cadera Y causar problemas en mi columna Yo a veces le pongo una cuña Para que lo estabilice al calcaño Ahí yo me siento más firme Que si estoy sin la cuña Yo la cuña la fabrico Saco la cuña y me caigo Es tan importante Es la base Es la base Es la base De la pisada Entonces incluso Cuando uno hace el ejercicio De la posición de yoga De pararse en un solo pie Yo le pongo a veces la cuña Para que me dé Una mayor estabilidad Para que me Trate El calcaño mío Tiene tendencia a caerse Al tener la cuña Yo lo utilizo entre los zapatos Uno lo puede fabricar Hay diferentes elementos Entonces vamos a caminar Estamos alineándonos Tratamos de alinearnos Tratando de sentir el cuerpo Cómo está nuestro sombro Cómo están nuestras caderas Cómo se mueve una cadera Y la otra Si uno hace este movimiento Con la cadera Va a notar una diferencia Este lado se mueve más que este Este lado la rotación Es más grande que esta Entonces yo pongo los pies Y voy a utilizar una línea Yo practico mucho Como ven mis pies tienen tendencia A hacer los pies de cowboy Trato de ir hacia adentro Y doy un paso Pisando con el calcaño Correctamente Esto es bueno Trabajarlo descalzo Un paso con el calcaño derecho Si nuestros cuerpos Ya están deformados Lamento no me queda Otra forma Decirlo O sea Ya tenemos una artritis Muy avanzada Ya están las rodillas desgastadas Bueno Uno trata de mejorar lo que puede Cada uno depende de su situación ¿Sí? Y ahí piso el calcaño Y ahí piso Piso Con el calcaño Trato de estabilizar Piso Y piso Voy hacia atrás Piso 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 Y piso Recuerden Ya hay otro video que puse sobre postura En la cual yo paso mi mano hacia atrás Paso mi mano acá atrás Y trato de formar un pequeño arco Trato no demasiado Ni nada Un pequeño arco Una lordosis fisiológica Que pone el sacro En una posición óptima Entonces teniendo esa posición Piso Y piso Bien Una última cosa Vamos a aprender en el próximo video Cómo caminar con los glúteos Cómo caminar con los gemelos Y con el cuádriceps En general para caminar utilizamos el SUAS Y los músculos anteriores de la pelvis Y el glúteo menor Que son músculos flexores Son músculos flexores Esta es una caminada con los músculos flexores Bien Vamos a empezar a caminar Con otros grupos musculares Lo vemos en el próximo video Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Y apriete la campanita Seguirnos en el Facebook Síganos en Instagram Síganos en Twitter